Yo soy Tom Walsh, el presidente de Unite Here Local 11. En este país tenemos una crisis en enfermedades crónicas, y en nuestra membresía obviamente tenemos estos problemas también. Más y más en los últimos años hemos tenido que negociar más dinero para pagar por nuestro seguro médico que para aumentos de sueldo. Y este es un problema. Así que el sindicato decidió hacer algo acerca de esto y empezamos a implementar una serie de clases que fueron desarrollados en la Universidad de Stanford y junto con nuestros proveedores de aseguranza médica Kaiser Permanente hemos empezado estos cursos para cómo vivir vidas más saludables. Estas clases van a tener un cambio real en nuestros miembros en ser uno más saludables y también empezar a controlar el costo de la aseguranza médica. Yo comprendo y entiendo como persona con enfermedad crónica que duro es vivir con esto. Pero a través de este programa estamos aprendiendo mucho más a vivir y a participar en todas las actividades que nos hacen sentirnos mejor. Me encanta la bicicleta, estoy cansado. Le di un buen buen ride a mi bicicleta por 20 minutos. Una de las cosas que me gustó de este programa fue aprendí a cómo comer mejor. Nos ayuda a controlar el estrés, nos da una disciplina de cómo nosotros cada día podemos mejorar nuestras vidas. Aprendimos cómo hacer una meta y si no lo logra uno la primera vez, intentarlo otra vez. Mi condición es que tenía problemas con mis riñones. Llegué al punto de que tuve que estar dos años y medio en diálisis. Cuando tuve mi trasplante apenas podía caminar. Empecé a hacer el programa. Llegué al punto de que en mi segunda semana empecé a caminar seis millas diarias. Cuando estuve caminando, llegué a perder hasta 25 libras. Mi presión estaba súper excelente. Los doctores me preguntaban cómo era que lo estaba haciendo para que mi salud mejorara de esa forma. En este programa, ¿qué van a aprender? A comer mejor, a cómo relajarse, a cómo aprender a manejar sus dolores. Tuvimos la oportunidad de tomar acciones diarias para vivir mejor, hacer ejercicio, yoga, caminata, bicicleta. Me ayudó también a compartir mucha información con mis amigos. Nos hablábamos constantemente por teléfono, nos ayudábamos unos a otros. Los compañeros realmente, los que estuvieron conmigo en el programa, ellos trabajan en la cocina. Y nosotros nos vemos y decimos, ¿qué vamos a comer hoy? Camino cinco días por semana. Camino 20 minutos diarios. Yo me había programado que tres días, dos o tres, pero no, me siento bien caminando los cinco días. En México, mis hermanos me dijeron que qué había yo hecho, que me veían 20 años más joven. Porque vivir con una condición crónica no es vivir tomando pastillas todo el tiempo, sino saber cómo manejar y vivir bien. Lo bueno de este programa también es que es gratis. Y les recomiendo a todos ustedes que vengan, participen, inscríbanse porque es una forma de poder desahogar todos los sentimientos de enfermedad, de lo que uno tenga. Uno expresa lo que tiene y aquí todos contribuimos para un buen vivir y un mejor vivir. Y me gusta vivir mejor. Gracias. 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 Gracias.